El pacto final entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto La relación sentimental entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto comenzó con un pacto y ocho años después, todo apunta a que su separación también terminará en un acuerdo, donde se pretende dejar a la actriz como una víctima de las circunstancias con el fin de limpiar su imagen y su carrera. Como bien ha quedado documentado, Angélica Rivera fue prácticamente contratada por el equipo de Enrique Peña Nieto para representar el cuento dorado de la Cenicienta y con ello lograr un montaje que le sirviera como capital político para hacerlo ganar las elecciones del 2012. En dicho pacto, Angélica Rivera fue recompensada con creces para jugar ese papel de primera dama, donde Televisa y la Presidencia de la República decidieron desde cómo vestirla, comportarse y hasta lo que debió decir, como lo fue el triste caso cuando la aventaron al ruedo tras intentar justificar en cadena nacional el asunto de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec. A ocho años de representar el papel de su vida y cumplir a cabalidad lo acordado, ahora Enrique Peña Nieto y su equipo cercano pretenden liberar a Angélica Rivera de su mala reputación y han lanzado una intensa campaña mediática donde se pretende dejar a la actriz como una víctima de las circunstancias y el poder. Comenzando con la entrevista de Patty Chapoy y su equipo en Los Pinos el pasado mes de noviembre, hasta la portada de la revista Hoy de esta semana, se tejió una campaña ascendente de medios donde se involucró a revistas y programas de Chismes y del Corazón con la intención de dejar a Enrique Peña Nieto como el responsable de la supuesta desgracia por la que hoy atraviesa Angélica Rivera. Si con Chapoy se mostró que Angélica Rivera era una mujer abnegada y dedicada a su familia, tal imagen se fue transformando en aquella esposa que lo dio todo por su marido y acabó traicionada por su pareja y por una chica mucho más joven y bella que ella. El montaje fue tan burdo que a las revistas Caras, Quién y Hola se les filtraron fotos para que mostraran cómo Angélica Rivera sufre ahora de la ruindad de su marido, al grado que supuestamente no le quedó de otra que separarse ante la evidencia irrefutable de las pruebas de su infidelidad. Al igual que Enrique Peña Nieto pactó con Angélica Rivera para lograr sus fines políticos, ahora él recurre a una amiga de la familia como lo es la modelo Tania Ruiz para que juegue el papel de villana en la telenovela que comenzó años atrás y que ahora a su final pretende poner a la gaviota como la buena del melodrama. Habría que ser muy ciego para no darse cuenta que los medios convocados a darle reflectores al gran final de la telenovela no fueron en verdad espontáneos al dar cuenta de lo sucedido entre la pareja, tal y como lo hizo el expresidente que a clásicos chayotazos quería dirigir a la opinión pública del país sin suerte alguna. Implementada la campaña y la estrategia con el objetivo de victimizar a Angélica Rivera, entre ambos existió un nuevo pacto para finiquitar su matrimonio al estilo Televisa y sus cajas chinas, donde ella quedó como una mujer que fue traicionada por su marido, mientras que de él solo se habla de que es infiel y no de todo el saqueo que cometió en contra de la nación. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.